De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Como una persona integral. Equilibrado. Muy amable. Disciplina. Un líder. Muy cálido. La humildad. Un gran ser humano. Estoy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida. Con más intensidad que las palabras o la fuerza de los instantes memorables, las personas que no pueden olvidarse son quienes dejan en nosotros las huellas de sus acciones y de su influencia. A Víctor, Don Víctor, el señor Pedrosa e incluso Víctor Alonso, para quienes sabían del secreto de su segundo nombre, le bastaron tan solo nueve años para dejar profundas huellas en Baxter, Colombia y en toda su gente. Víctor Pedrosa, el amigo que siempre recordaremos. En mi opinión a Víctor, en una palabra, lo define su liderazgo y especialmente su don de gente. Es también una persona que se le nota la sencillez con sus empleados. Aprendimos de él y sobre él. Supimos de su liderazgo dinámico y optimista, de las marcas distintivas de su carisma y de su asombrosa capacidad para empoderar y transmitir confianza a las personas que han trabajado con él. Del señor Pedrosa destaco su paciencia, su serenidad, su tranquilidad para asumir retos y situaciones difíciles que se le presentan en su vida laboral y personal. Eso es un don de Dios. La forma de llegarle a su gente. Para él todos somos iguales, todos somos juntos. Llegó el 2 de mayo del 2000. Y aunque está a punto de darle la cara a un nuevo desafío lejos de su tierra, lo cierto es que de nuestros corazones y de nuestra memoria ya no se irá. Y es que cómo olvidar la calidez y ese carácter afable y respetuoso con el que hizo contacto significativo con todos nosotros. Hola equipo, nos acercamos ya al término del año 2006 Con frases así, pero sobre todo con actos consecuentes con sus palabras, nos dio a conocer su talante. El de un líder inspirador que nos hizo soñar con grandes metas y contribuyó para hacerlas realidad. Es un primer nivel, es un nivel transaccional. De las cosas importantes que hemos logrado durante estos años, esa integración con todo el negocio renal y el negocio hospitalario de Baxter fue un gran reto que nos logró llevar a una organización tan fuerte y tan grande que hoy somos en primer lugar el laboratorio farmacéutico más grande del país. Yo diría que el mayor logro de Víctor ha sido el posicionar las operaciones de Baxter Colombia dentro de las 10 más grandes operaciones de Baxter a nivel mundial. Creo que la gestión de Víctor se ve claramente reflejada en los excelentes resultados del país, no solamente a nivel financiero sino a nivel de toda la organización. Liderar a Baxter Colombia para convertirla en la primera filial de Latinoamérica por encima de otros países, son logros históricos de un hombre quien ha compartido con humildad el secreto de su impulso, un secreto muy casero. Víctor Pedrosa es, en su hogar y en la compañía, un hombre de familia. Dominio del equilibrio entre lo que es la responsabilidad en el trabajo, pero a su vez el compromiso con la familia, con el hogar, con los hijos, y eso lo hace Víctor muy bien. Es un padre afectuoso, cariñoso, que los apoya en todo, entonces es rico. Yo creo que él se debe sentir muy, muy contento porque cuando llega, pues ese es el relax. Realmente eso es como mantener el equilibrio. A él le encanta cocinar. Víctor es un gran, gran cocinero de paella, la mejor paella que uno se pueda comer, la preparada por Víctor. Le encanta el cine, la televisión, o sea, eso lo relaja muchísimo. Le gusta de partir, le gusta el campo, le gustan los animales, le gusta y le fascina montar a caballo. Cuando se trata de expresar dificultades o compartir satisfacciones, Víctor lo vive de una manera muy similar, tanto en casa como en el trabajo. Todo compartimos, la verdad es que hacemos un buen equipo. Aunque las cifras y el crecimiento son muy destacables, hacernos sentir como una gran familia ha sido un logro estratégico de Víctor que nos permitirá seguir en la tónica ganadora que él mismo nos infundió desde el comienzo. Un líder es aquel que consigue resultados a través de otras personas y a pesar de que no estábamos permanentemente juntos, sabíamos que detrás de nosotros teníamos una gran persona, un gran líder, un gran amigo. Admiro la habilidad que Víctor tiene para enfocar los objetivos y hacer que los logremos en equipo. El ser consecuente entre lo que piensas, dices y haces nos han permitido ser mejores personas y profesionales, los cuales estamos siempre comprometidos con la organización. Ese ingrediente de acompañamiento que siempre hemos tenido de parte tuya, además de una manera siempre muy amable, siempre muy atenta, muy cordial y realmente destaco en ti esas condiciones humanas. Su gran compromiso con la organización y con su trabajo y que adicionalmente tiene mucha energía para trabajar, no lo cansa nadie realmente. Tu ejemplo y trato especial nos ha permitido gozar de un excelente ambiente de trabajo. La historia de Baxter recordará siempre a Víctor como uno de sus líderes que impulsó el éxito de la compañía. En los grandes acontecimientos, como en las celebraciones de los 45 y los 50 años de Baxter Colombia, al igual que durante la transformación organizacional, Víctor trabajó hombro a hombro con todos para lograr estos propósitos. A Víctor Pedroza hay que recordarlo por muchas cosas, por su liderazgo, por su visión estratégica, por hacer crecer la compañía y por llevar a Colombia a los niveles de excelencia donde se encuentra. Su legado siempre será el continuar retándonos, continuar mejorando siempre, continuar sacando a Baxter en los mejores estándares en todo sentido. A Víctor lo recordaré como una persona íntegra, como una persona totalmente confiable, una persona generosa. Así es el Víctor que recordaremos siempre y al que seguramente apreciarán muchos de sus nuevos colaboradores mexicanos. Quizás ya no tendremos al gerente, pero nos quedamos con el amigo, con el padre, con el mentor, con el estratega, con el visionario. Son unos sentimientos encontrados. Tenemos mucha ilusión. La verdad es que nosotros sentimos que nada en la vida es casual. Es un reto muy grande, pero obviamente da mucho dolor dejar todo lo que tenemos acá. O sea, el cariño que se siente por Baxter Colombia, por las familias de cada uno de nosotros. Nosotros hemos ido muy arraigados a Colombia. Muchísimos éxitos, te los mereces. Que todo te vaya muy bien en tu nuevo reto profesional. Víctor, quiero desearle muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida y de verdad y de todo corazón que siga alcanzando logros y metas como siempre lo ha hecho. Felicidades. Víctor, te deseo el mayor de los éxitos de todo corazón, de verdad. Sí, tanto personales, de familia y profesionales. Víctor, muchas gracias por tus enseñanzas, por tus orientaciones y por tu apoyo. A Víctor le deseo lo mejor en su nuevo reto en México, como persona y como trabajador se lo merece. Te deseamos éxitos en este nuevo proyecto de vida, que se cumplen todas tus metas y que Dios bendiga tu camino. Gracias por tus contribuciones, gracias por tu personalidad, gracias por tu servicio, gracias por tu humanidad como siempre. Y de corazón muchos éxitos en su nuevo reto profesional. Deseo de que donde vaya, mi Dios lo proteja y que salga adelante él y su familia. Y desearle muchos éxitos, para que quede en alto tanto el nombre suyo como el de nosotros los colombianos por allá en esta nueva tierra. Víctor, muchas gracias por estos nueve años de excelencia en la organización. Te deseo muchos éxitos, mucha suerte. Cuenta con nosotros. Chao. Gracias, Víctor. Esta familia te dice hasta luego, pero nunca adiós. En esta tierra y en esta casa, sabemos que regresarás aún más grande. No te deseamos éxito, porque ese ya lo llevas contigo y seguramente lo comunicarás en tu nuevo hogar. Mejor te deseamos retos que te inspiren, logros que te emocionen, experiencias que te enriquezcan. Siempre serás bienvenido a esta casa, Víctor. Y cuando regreses, hazlo con un gran sombrero de charro mexicano. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Cuando Dios y suerte. El éxito de una organización es fruto de muchos elementos, de unos objetivos claros, de una sólida estrategia, de la aplicación de medios para lograr dichos objetivos y, en última instancia, es el reflejo del empeño de sus integrantes. Pero al frente de todo, debe haber alguien que aporte claridad en los objetivos y que motive a su grupo para lograr la consecución de los mismos. Víctor Pedrosa ha sido esa persona capaz de influir en los demás, para que den lo mejor de sí y lograr hacer de Baxter Colombia una organización modelo y líder a nivel nacional e internacional. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Bayunos, paisas, costeños, bogotanos, pastusos, santandereanos, boyacenses, todos en Baxter, dan lo mejor de sí porque han visto en Víctor un reflejo de lo mejor de cada uno de ellos. Y él ha sabido ganarse su confianza tanto con sus palabras como con sus hechos. Tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Este esfuerzo, muchachos, vamos a agradecer. Este esfuerzo, muchachos, vamos a agradecer. Con el alma en la mano, hay que devolver. Víctor Pedrosa. Liderazgo 100% colombiano. Ser colombiano es ser creativo, trabajador, leal, comprometido, emprendedor. Y en Víctor, todas esas cualidades son evidentes. Pero además, él ilustra las mejores características de cada uno de los colombianos. Veamos por qué. Se ha ido muy bien, mucho de la mano. Los bogotanos se identifican con su tono reflexivo, su diplomacia, su apertura mental y su gravedad en las ocasiones especiales. De los santandereanos, tiene su sinceridad y el valor de la palabra empeñada, símbolo de cumplimiento y compromiso, sin olvidar el carácter firme que sale a relucir al defender sus ideas y a su gente. En Víctor, como en Los Paisas, sobresale su claridad conceptual y su habilidad en el discurso, además de su dinamismo, su ingenio y su capacidad de trabajo. Al igual que los pastusos, Víctor habla con un tono sosegado, incluso pausado. Pero eso es un reflejo de su gran sabiduría. Y llegado el momento, también es capaz de reírse de sí mismo y de no tomarse muy en serio. En la costa, aprecian su carácter abierto, alegre y extrovertido, su habla sincera y su mirada clara, así como el disfrute de las cosas simples que tiene la vida para ofrecer. Y por último, de su amado Valle del Cauca, el cual lo vio nacer. Mantiene el tono amable, la amistad sincera, el trato sencillo y el carácter rumbero cuando la ocasión lo amerita. Si a esto le sumamos su origen castellano, evidente en la tradición de su apellido y su innato talento colombiano para la negociación, no es de extrañar que Víctor Pedrosa se anticipara a los cambios, se adelantara a la competencia y que en la búsqueda del progreso de la compañía y del bienestar de cada uno de sus miembros, triunfara exitosamente, consiguiendo que las personas se identificaran con las metas fijadas, que las hicieran propias y que lucharan por ellas con todo el empeño. Y eso solo lo logran los grandes líderes. Víctor Pedrosa, liderazgo 100% colombiano. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén. Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén. Y lejos a Colombia.